Bien, vamos allá con este clasicazo navideño que canta Gloria Estefan. Más allá, antes de nada, cejilla en traste uno y estaremos tocando en la tonalidad de rebemol. Vamos a centrarnos sobre todo en el acompañamiento, en hacer los acordes correctos e ir lo más fiel posible a la grabación del disco. Pero también nos vamos a centrar en el punteo de guitarra española del principio de la canción y de la instrumental, aunque no lo vamos a hacer exactamente igual al original. No vamos a hacer ni la misma digitación ni la misma expresión porque quedaba bastante complejo. Pero sí vamos a calcar la misma melodía, aunque algo adaptada y más accesible a todo el mundo. Vamos allá, tocamos y explicamos. Toco primero la melodía para que veáis cómo es y después silbándola toco los acordes de base que van por detrás de esa melodía. De esta forma tendréis la totalidad de la intro. Luego ya vienen todos los acordes de acompañamiento para la voz. Id cantando vosotros también, que a mí me queda bastante grave. Toco hasta la primera instrumental. Tres y... 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 La pasión, el amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la miel, hay paz en tu corazón. Más allá, el río, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz, el amor de cada corazón, ilusión. Con tus sueños a volar, siempre a volar, brilla la luz, el mundo entero, libertad. instrumental, no, mach 7, luego explico la melodía, séptima, fa mayor, cuando brota una oración, cuando aceptas el error, cuando encuentras un lugar para hacer un lugar, cuando llega la libertad, hay una sonrisa más, cuando llega la razón, no se va la incomprensión, cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más, fuente, hay un rayo de sol a través del cristal, hay un mundo mejor, cuando abre fuerza un amor, más allá, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, que tuve cada corazón, tu visión, la vida, en tus sueños a volar, y ahora de repente, la mayor y modulación, cambia de tono a re, después explicamos ese final de canción modulado, vamos poquito a poco. Lo primero, vamos con esa melodía de la intro, la cual aprovecharé también para explicar la melodía de la instrumental, que simplemente es una variación de esta melodía que tenemos al comienzo del tema y que voy a explicar ahora, la toco. Bien, mano derecha, en posición de arpegio, cuerdas 1, 2 y 3, pulgar preparado para atacar la cuarta. No me voy a detener especialmente en una explicación muy detallada, si no lo pilláis bien, me preguntáis en clase. Fijaros, comenzamos con este movimiento, ¿vale? Esto es, un ligado con la cuarta cuerda hasta el traste 5, y cogemos la segunda cuerda con el dedo 3 en el traste 5 también, ¿vale? Tenéis que intentar, en la medida de lo posible, cuando suene la cuerda 2, apagar un poquito la 4, ¿vale? O del todo. Bien. Ahora, la 1 en traste 3, para volver a la 2 en traste 5. ¿Vale? Y ahora fijaros. Hago un pequeño ligado con la cuerda 2 hacia el traste 5, es decir, donde tenía el dedo 3, ¿vale? Y termino con el dedo 1 en segunda cuerda tras T3, ¿vale? Y ahora, la cuerda 1 en traste 3 con el dedo 2, ¿vale? Y vuelvo a segunda cuerda tras T3 con el dedo 1, ¿ok? Bien. Ahora viene esta frase. ¿Vale? Que esto es, con el dedo 3, venís a tercera cuerda tras T7, ojo, estoy hablando número de trastes desde la cejilla, ¿ok? Tercera cuerda tras T7 con el dedo 3. Y hacemos esto, que es tercera cuerda tras T7, segunda cuerda tras T5 con el dedo 1, segunda cuerda tras T6 con el dedo 2, ¿vale? Y ahora, triple ligado, fijaros. Esto, esta triple nota, es dándole solamente una vez a la cuerda 2, tiene que sonar el traste 5, el traste 6 y otra vez el traste 5, ¿vale? Y luego, tercera cuerda tras T7 con el dedo 3 y tercera cuerda tras T5 con el dedo 1, ¿vale? Y ahora, con el propio dedo 1, hago un ligado en la tercera cuerda hasta el traste 7 y termino tercera cuerda tras T5, ¿vale? Y ahora viene esto, bien, esto es, fijaros, ligado con la tercera cuerda hasta el traste 5 y cojo la 1 con el dedo 3, ¿vale? También en el traste 5. Ahora, la 1 pulsada en traste 3 con el dedo 1, ¿vale? Y ahora la segunda cuerda con el dedo 4, ¿ok? En el traste 6, ¿vale? Tengo una apertura ahí de 4 trastes, ¿ok? Y hago un ligado hasta el traste 10 real, ¿vale? Ya no contando desde la cejilla para que no os liéis, al traste 10 real Fijaros que le doy al traste 6 y le vuelvo a dar para el ligado, ¿vale? Y ahora fijaros, con el dedo 2 me voy a segunda cuerda tras T6 y hago, ahora tras T6 desde la cejilla, ¿eh? Bien, esta pequeña melodía que es segunda cuerda tras T6, tercera cuerda tras T7 con el dedo 3, tercera cuerda tras T5 con el dedo 1 y el dedo 2, cuarta cuerda tras T6, ¿vale? Perdón Y ya tengo la melodía del comienzo Bien, ¿cuál es la variación que hace para hacer esta melodía en la instrumental? La toco Y se acabó, ¿vale? Cuando hacéis esta frase Hay un ligado de la primera cuerda hasta el traste 11, ¿ok? Del 9 al 11, 9 y 11 reales, ¿vale? Con el dedo 3 Para terminar con el dedo 1 en el traste 9, ¿vale? Ojo para encajarlo, ¿ok? Rítmicamente, los solos hay que encajarlos muy bien para que suenen bien, ¿vale? Y entraría la segunda estrofa Bien, vistas las melodías, vamos con todo el apartado de acordes Lo primero, vamos con los acordes de la intro, los cuales vamos a aprovechar no solamente para explicar el patrón rítmico que he utilizado durante la cover de la canción, sino que también os voy a dar dos alternativas más para hacer más fácil la canción y accesible para todos Primero, el que yo os sugiero Tres y Y empezaría la canción Bien, vamos a estudiarlo, fijaros Repito Hago dos veces seguidas Bien, vamos con las flechas Un abajo en el que esperamos, ¿vale? Un arriba y golpe con la mano cerrada Puño cerrado y Que suene el x ¿Ok? Tum, tax Abajo, arriba, golpe Tum, tax Bien, hacemos otro abajo Tum, tax, tum Tum, tax, tum Y le sigue un arriba, abajo, muy sutil Tum, tax, tum, cata Tum, tax, tum, cata Tum, tax, tum ¿Vale? Ese arriba, abajo Tum, tax, tum Tum, tum ¿Vale? Y coletilla final Tum, taca Tum, taca Es decir, un abajo y un abajo arriba sutil Que será de transición Tum, taca Tum, taca ¿Vale? Tum, tax, tum Tum, ca, tam, taca Tum, tax, tum Tum, ca, tam, taca Bien Idlo tocando mucho Hay que cantárselo mucho para que salga Y cuando vaya saliendo os ponéis con los acordes Primera posición Do ¿Vale? Mach 7 Levanto el dedo 1 al do Séptima Es decir, recupero el dedo 1 en segunda cuerda atrás de 1 del do Y añado el meñique en tercera cuerda atrás de 3 Fa ¿Vale? Fijaros, en cuanto al Fa Podéis ponerlo de esta forma Que es como yo lo he puesto durante toda la canción Cejilla Traste 1 y con los dedos que os quedan posición de Mi Podéis ponerlo de esta forma El dedo 1 cejilla en cuerdas 1 y 2 Del traste 1, el dedo 2, tercera cuerda, traste 2 El dedo 3, quinta cuerda, traste 3 Y el dedo 4, cuarta cuerda, traste 3 Bien arqueados Los dedos 2, 3 y 4 Para que las cuerdas 1 y 2 Lleguen a la cejilla O podéis ponerlo todavía más alternativa La escalerita Dedo 1, segunda cuerda, traste 1 Dedo 2, tercera cuerda, traste 2 Y dedo 3, cuarta cuerda, traste 3 ¿Ok? Incluso dejando la 1 libre No hay problema ¿Vale? Bien Y Fa menor al final Cejilla 1 Y con los dedos que os quedan posición de Mi menor Ojo, traste del medio Traste 2 libre ¿Ok? Y hago esto No, perdón ¿Vale? ¿Vale? Es decir, llego al Fa menor No lo completo Bien El Fa menor, por cierto Podéis ponerlo de esta forma ¿Vale? El dedo 1 Cejilla en cuerdas 1, 2 y 3 Y los dedos 3 y 4 Donde estaban Simplemente Tengo que tratar el acorde Un poco más agudo Sobre todo si venís de este Fa ¿Vale? Bien Si venís de este Fa Sería esto ¿Ok? El dedo 1 Viene a tercera cuerda traste 1 Y el dedo 2 A segunda cuerda traste 1 Y el dedo 3 Ahí en cuarta cuerda ¿Ok? Bien Estas son alternativas Son alternativas Para facilitar un poquito la canción Pero mucho mejor Con el Fa cejilla Y el Fa menor cejilla ¿Ok? Bien Teniendo ya los acordes de la intro Vamos a estudiar esas dos alternativas Una La más sencilla Ir con el ladrón que viene A esta velocidad ¿Vale? Parando en el ladrón ¿Ok? Os valdría estas alternativas Repito Para toda la canción Bien Siguiente alternativa Y en el Fa menor No hago golpe Bien ¿Cómo es esta alternativa? Tu Tux Empieza exactamente igual Que el otro ritmo Que el que yo sugería Hacemos un abajo Y esperamos para golpear otra vez Tu Tux Tu Tux Tu Tux Tu Tux Tux Tu Tux Tu Tux Tux ¿Vale? Perdón Tu Tux Tu Ahí está ¿Ok? Bien Con estos acordes de la intro Y esas tres alternativas de ritmo Tenéis que escoger un poco Cómo tocar la canción Yo ahora A partir de aquí Ya voy a explicarlo Con el ritmo Que yo os sugiero Seguimos con la estrofa Imaginad que salimos Del Fa menor de la intro Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando se me escojo El amido y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la nieve Hay paz en tu corazón Y entra el estribillo Bien No me voy a parar demasiado Porque simplemente es Seguir la hoja Lo único que tenéis que tener claro Es cómo hacer los acordes Primera línea Es arrastrar cada cuatro pulsos Do Y do ad nueve ¿Ok? Que es De do cuatro Segunda cuerda Traste tres Da sin esperar ¿Vale? Cuando quiere La menor Dos Tres Y se repite en la menor ¿Vale? Entra el ritmo Fijaros Re menor Y Ese bajo en do Que tenemos que hacerlo De esta forma Ahora os doy Otra alternativa Pero primero la complicada Fijaros Dedo uno Primera cuerda Traste uno Dedo dos Tercera cuerda Traste dos Y dedo cuatro Segunda cuerda Traste tres Dedo tres Libre Para hacer ese bajo en do El dedo tres Se viene a quinta cuerda Traste tres Taponad la cuarta cuerda Para hacer bajo en do Primero re menor Y luego bajo en do Una de re menor Y una de bajo en do ¿Vale? Bien Este movimiento Lo podéis hacer de esta forma Fijaros Si os ponéis un re menor Normal Es decir En vez del dedo cuatro En segunda cuerda Traste tres Ponéis el dedo tres Y fijaros como Os sugiero hacerlo también Algo más sencillo No demasiado ortodoxo Pero es como un amago De bajo en do ¿Vale? Re menor Y hago el bajo en do Con el dedo dos Quinta cuerda Traste tres Que es muteo La cuarta Y la primera Si podéis también ¿Vale? Bien Le sigue Si bemol Y sol ¿Ok? Bien Ese si bemol Yo lo pongo de esta forma Dedo uno Quinta cuerda Traste uno Y con el dedo cuatro Hago una cejilla En cuerdas cuatro Tres y dos Del traste tres ¿Ok? La uno muteada Y la seis también ¿Podéis ponerlo así? Podéis ponerlo así En vez del dedo cuatro Utilizar el dedo tres Para esa cejilla ¿Vale? O la posición clásica La estándar Que es cejilla uno Y con los dedos Que os quedan Posición de la Traste dos Libre ¿Ok? Yo es una posición Que uso muy poco Porque me parece Extremadamente incómoda En guitarra moderna ¿Ok? Bien Ese si bemol Ponedlo como queráis Y vais a sol Las siguientes dos líneas Son casi iguales Do Y en vez de novena Mach siete Es decir Ponéis un do Y quitáis el dedo uno ¿Vale? Y el resto Igual Dos veces de la menor Y la última línea Igual Bien Estribillo Simplemente Seguir acordes De toda la vida Ya no me voy a parar demasiado Do La menor Fa Que podéis ponerlo como queráis Do Sol La menor Fa Recordad ponerlo como queráis Y Sol ¿Vale? Y se repiten Otras dos líneas exactamente iguales Instrumental Do Mach siete Séptima Y ahora fijaros En ese último Fa Ya no vamos a Fa menor Nos quedamos en Fa Y hacemos Y paramos ¿Vale? Para entrar en una nueva estrofa La nueva estrofa es exactamente igual a la primera Termina Hay una sonrisa Puente Lo toco Hay un rayo del sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes al mar Asallar ¿Vale? Y último estribillo Bien ¿Cómo es ese puente? Con acordes que ya hemos visto Re menor Y bajo en Do Que recordad que podéis hacer El movimiento Que es más accesible Una de Re Una de bajo en Do Y dos de Sol Y ahora Una de Re Una de Fa Una de Sol Y estribillo ¿Vale? Bien Este último estribillo Tiene una peculiaridad Y es que termina Con un La Mayor Para modular Para cambiar de tono La canción Fijaros Ilusión Navidad Perdona ahí Que perdí el tono Tus sueños A la verdad Sembra paz Brinda voz Que un rontero Pide más Y de repente La Mayor Y cambia de tono ¿Ok? Es decir Va a venir Una estrofa nueva Y un estribillo nuevo Con un grupo nuevo De acordes Porque la canción Cambia de tono Bien Vamos a verlo Os lo toco completo Para que veáis como es La de final de estribillo Para modular Y de repente Cuando alejas el temor Provinas tu amistad Cuando un mismo cantar Ha subido tu voz Hay paz en tu corazón Hay paz en tu corazón El amor de las lágrimas Y el amor de las lágrimas Brilla la luz Tengo de cada corazón Tengo de cada corazón Y el amor de las lágrimas Final Fijaros Y terminamos Bien Simplemente Seguir acordes Nuevo grupo de acordes Porque estamos en otra Nueva tonalidad Y fijaros Bre mayor Bre max 7 Dedo 1 Cejilla en cuerdas 3, 2 y 1 Del traste 2 ¿Vale? Si menor Cejilla 2 Y con los dedos Que os quedan Posición de la menor O podéis poner La alternativa Dedo 1 Quinta cuerda Traste 2 Dedo 2 Tercera cuerda Traste 2 Y dedo 3 Segunda cuerda Traste 3 Como queráis Y dos veces ¿Vale? Y ahora Segunda línea Mi menor Séptima Fijaros Mi menor Y para hacer la séptima O bajo en re Es que el dedo 3 Se quita ¿Vale? Do mayor Y la mayor ¿Vale? Siguientes dos líneas Exactamente iguales Estribillo Si menor Recordad que podéis poner La alternativa Sol Lágrimas Si Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Es decir Seguir acordes ¿Ok? Bien ¿Cómo termina la canción? Con esta instrumental Fijaros Corto el ritmo Con re Y mach 7 Hago una de más Y ahora Si menor Corto con re Con bajo en fa Sostenido Y termino en re ¿Ok? Aquí hay una melodía también Que no la he sacado Pero si os interesa La vemos en clase ¿Vale? Que es un si menor Cortado con re Con bajo en fa Sostenido ¿Vale? Dedo 1 Sexta cuerda Traste 2 Dedo 2 Tercera cuerda Traste 2 Y dedo 3 Segunda cuerda Traste 3 ¿Vale? Y ahí termina La canción Bien Bloque de acordes Explicado Melodías Explicadas Dadle caña